La Dirección Regional de Educación de Pérez se le don dio a conocer las fechas y sedes donde se llevarán a cabo las pruebas de primero y segundo ciclo de la Educación General Básica Abierta. Se trata de la primera convocatoria del 2021 que hace la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación Pública. Tome en cuenta que este domingo 30 de mayo se realizará la prueba de estudios sociales a partir de las 8 y media de la mañana. Ese mismo día será la prueba de formación humana pero a la 1 de la tarde. Para el sábado 5 de junio corresponde la prueba de matemáticas que se realizará a las 8 y media de la mañana. Este mismo día pero a la 1 de la tarde será el examen de ciencias y se concluye el domingo 6 de junio a las 8 y media de la mañana con la prueba de español. La sede de esas pruebas será el ISEUNESCO en Pérez Celedón.